Lucas 11 del 37 al 41 ya en este día martes 13 de octubre Amigos hemos llegado ya al 13 de octubre y nos acercamos al texto bíblico de hoy En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiese cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer Pero el Señor le dijo Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato En cambio el interior de ustedes está lleno de robos, maldad, insensatos ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bueno, esa crítica que hace siempre Jesús al grupo de los fariseos Que se fijan en el pequeño detalle Son meticulosos y quieren que se cumpla la ley en este precepto preciso En este momento preciso y en esta adecuada situación Pero son injustos, no ayudan al pobre, no ayudan al necesitado Aplican la ley de tal manera que ellos salgan beneficiados Hay una manera tendenciosa de entender y de aplicar la ley Entonces Jesús les dice Ustedes limpian las manos, limpian el cuerpo ¿Y por qué no limpian adentro? ¿Por qué no reconocen que dentro de ustedes hay una suciedad Mucho más grande y densa que la suciedad de las manos? Hoy estamos en un tiempo de pandemia Donde tenemos que cuidar, pues tener limpias precisamente las manos Y ser dedicados a todos estos elementos de higiene que se nos invitan Pero eso también nos debe hacer recordar Y no podemos olvidar por eso Esa limpieza interior Ese corazón generoso Hoy nos han pedido tenga limpia las manos También hoy decimos de la mano de la palabra de Dios Tenga limpia su conciencia Haga el bien a los pobres No ignore las banderas blancas Trate de ayudar No podemos resolver a todo No podemos ayudar a todos Pero hasta donde podamos Que nuestra vida sea un derroche de generosidad Y que nosotros como el Señor Seamos capaces de dar Aquel que más lo necesita Y ser cercanos al más necesitado Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks